Bueno, decíamos esta mañana que qué poco le ha durado a los vecinos de Córdoba la alegría de saber que si tenían la lamparita quemada, la lamparita de alumbrado público, frente a su casa, se le iban a cambiar de manera inmediata. ¿Por qué razón? Porque ahora los empleados de alumbrado público están de asamblea porque dicen que les faltan insumos. En este lugar en el que nosotros estamos, habitualmente se trae toda la mercadería que piden los empleados. Entonces, estamos con el encargado del depósito, Marcos. ¿Por qué se ve tan vacío? A ver, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo te va? Acá el problema está en que las lámparas que necesitamos para la calle no están, como vos verás, hay muy poco. Están entrando cuentagotas, como ya viste anteriormente vos, y el problema radica esencialmente en eso. No tenemos lámparas, las lámparas que tenemos no son las que se necesitan para la calle, que son las de 125, la de sodio 250, y las pocas lámparas de 150 que te mostrabas recién, son insuficientes, no alcanzan. A ver, vamos a ir mostrando, Lagarto, para que ustedes puedan ver aquí desde el depósito. Por ejemplo, estas cajas que se ven acá, ¿qué cantidad de lámparas tienen? Ahí tenemos 120 lámparas, es todo lo que hay, para la ciudad de Córdoba, digamos. Sobre todo para el reemplazo que se está haciendo de mercurio de 125 a sodio de 150, que es lo que arrancamos haciendo. El mercurio se dejó de usar hace mucho tiempo, en casi todos lados, y nosotros en la ciudad de Córdoba somos unos pocos lugares que todavía tenemos. Se está reemplazando el mercurio por el sodio. Para eso necesitamos obviamente los insumos, y es lo que no tenemos. ¿Hacer, por ejemplo, cuántas lámparas de sodio de 125 les han entrado? Lámparas de mercurio de 125, que todavía se está comprando algo, porque como no se puede reemplazar todo desde el día a la noche, algunas, muchas luminarias de la ciudad de Córdoba todavía siguen con mercurio de 125. Ayer a la tarde nos entraron 34 lámparas para toda la ciudad. Y eso, por ejemplo, si una cuadrilla quisiese salir a trabajar, ¿en cuánto tiempo las ponen? Una sola cuadrilla te la ponen en un día, a las 34, o tal vez menos, una sola cuadrilla. Bueno, recién yo les decía, a ver, veo cosas acá, porque probablemente la gente se pregunten, ¿y por qué están de asamblea y no salen a poner, aunque sea esto que se ve acá en el depósito? Por ejemplo, estos globos. Estos son acrílicos que se usan para las farolas, mayormente que hay en las plazas o en la costanera. Esto es la parte de arriba de la luminaria, este es el acrílico. El resto lleva el artefacto y como todo artefacto necesita la lámpara, y estamos en la misma condición. No tienen la lámpara. Bueno, lo mismo ocurre con esto. A ver, vamos a mostrar otro de los artefactos que tienen aquí. Y que yo decía, claro, bueno, pero ¿por qué están de asamblea? ¿Por qué no salen a poner, aunque sea esto, también se repite la misma situación? Claro, estos artefactos se compran desarmados y pasan al lado donde está el taller, donde se arma el artefacto. Para eso necesitamos de un balasto, de un capacitor, de un ignitor, y en este caso los balastos son los que nos están faltando para armar el artefacto. ¿Es decir, el brazo en el que se coloca? No, el artefacto en sí, ahí vos lo ves desarmado, se compra desarmado. En el taller, que está al lado, es donde los compañeros lo arman al artefacto para que después los chicos de la calle salgan y lo instalen. Para armarlo, el artefacto necesita un balasto, un capacitor, un ignitor en este caso. El balasto es lo que no tenemos para armar, ¿entendés? Lagarto, yo decía recién que viendo esta realidad, a los empleados de alumbrado público siempre les falta 5 para el peso. Exactamente, sí, es como vos decís. En sodio 150 tenemos algunas lámparas pero no tenemos balasto. Y en el sodio 250 tenemos balasto y no tenemos lámparas. Al revés. Y como te mostraba el tema de los brazos, tenemos 34 brazos para cambiar, para seguir haciendo ese recambio que se arrancó, que se pusieron, se hicieron más de 500 recambios en 7 días, se terminaron los brazos. Entonces, ahora no tenemos más brazos, los poquitos brazos que viste son los que quedan, no podemos salir de la calle a seguir reemplazando, como algunos vecinos han visto, que se sacó un artefacto viejo, un aparato viejo, que estaba anteriormente y se puso un artefacto nuevo, con mejor iluminación, con más nuevo. Pero claro, al no tener más brazos, tampoco podemos salir a hacer ese recambio. Bien, bueno, muchísimas gracias a Marco, que es el encargado de depósito. Está también aquí en el móvil Vicente Zamora, a quien le quiero preguntar, porque claro, la gente escuchó que con bombos y platillos se anunció que por un lado se iba a hacer el mantenimiento que lo iban a hacer los empleados de alumbrado público, recordemos después del escándalo lagarto que se desató, cuando la provincia y la municipalidad firmaron un acuerdo para que EPEC, utilizando las tareas de ensamblado que venían haciendo, se colocaran las luces. Los empleados municipales fueron los primeros en poner el grito en el cielo. Entonces dijimos, bueno, qué bárbaro van a hacer por un lado los de EPEC y por otro lado los chicos de alumbrado público. El tema es que ustedes están diciendo ahora que no están recibiendo los insumos. Claro, ese es el problema que tenemos. Entonces la gente está creída desde afuera que tenemos los insumos acá, que podemos ir a hacer el cambio. Y lo que estamos trabajando nosotros es con lo que tenemos. Por eso quiero mostrarte un ejemplo, acá tenemos un artefacto desarmado, a ver cuál le faltan los insumos. Entonces lo que hemos puesto en la calle, lo que le pasa al Ejecutivo, lo que hemos mostrado es la capacidad que tenemos para poner. Nosotros hemos puesto 500 artefactos en 5 días, que es lo que ha hecho el acuerdo con EPEC para poner 8.000 en 8 meses. Nosotros tenemos capacidad para poner los 8.000 en 4 meses. Y lo hemos demostrado, y lo único que le pedimos es que tengan los insumos. Entonces hay que la gente sepa la verdad para afuera. Es decir, hoy en el marco de las asambleas, ustedes no están saliendo a cambiar ninguna bombita, no están haciendo mantenimiento, nada. No, porque no tenemos. Y lo que has visto, ahí que ha llegado, no, se me sale, mirá. ¿Cómo te puedo decir? Han traído 34 lámparas para hacer el mantenimiento de la ciudad de Córdoba. La ciudad de Córdoba tiene casi 50.000 luminarias. Tenemos apagado, no sé, un 10%, o más, lo que es la periferia. Entonces, manda un compañero que vaya ahora a la calle, con esa lámpara, va a ir, va a cambiar una lámpara. Va a llegar el vecino y le dice, cambieme la lámpara a mí. Él le va a decir, no puedo porque me ha mandado acá. El vecino lo va a que para, lo agreden, y hemos sufrido agresión en la calle. ¿Y cómo hacemos para que la gente entienda? Le decimos, no hay insumos, nos tratan de cara dura, nos tratan mal a nosotros, porque ellos han visto, han escuchado, que los medios han informado, de que hay insumos, que el hombre público tiene de todo. Y no es verdad. Lo que queremos es que vean la realidad, cómo está acá adentro. Bueno, muchísimas gracias a Vicente Zamora. ¿Qué es lo que dicen desde la Municipalidad Lagarto? Que en realidad, a ver, este plan de recambio que iban a hacer los empleados y que se anunció después de este escándalo que se desató con el convenio con EPEC, todavía está muy verde. Y que están pensando en llamar a una contratación directa para poder cambiar las 9.000 luminarias, para poder comprar las 9.000 luminarias que hacen falta para recambiar las lámparas de mercurio a sodio. Eso es por un lado. Mientras tanto, en el Tribunal de Cuentas está hoy un expediente que es del año 2010, donde se tiene que autorizar la compra también de lámparas. Bueno, eso hay que esperar que el Tribunal de Cuentas lo analice, lo autorice, después hacer la compra. La verdad que va a venir bastante demorado. La municipalidad aduce que no hay insumos porque los proveedores no los están entregando. ¿Qué es lo que dicen los empleados? Que los proveedores no los están entregando porque la municipalidad les está adeudando dos facturas de 200.000 pesos cada una y obviamente que si no les pagan a los proveedores, los proveedores no entregan. Como verás, el tema es muy complejo, pero para pasar en limpio, digo, si se les quemó algún vecino la bombita en la puerta de su casa y está esperanzado de que se la van a cambiar pronto, la verdad que pierda la esperanza porque van a seguir de asamblea, dicen ellos, hasta que entren insumos. ¿Qué es lo que puede hacer la municipalidad? Si es como dicen los empleados, activar a lo mejor el pago de estas boletas que se estarían debiendo como para que manden algo más de insumos. Mientras tanto, aquí en el depósito, la realidad que uno puede mostrar, al menos la que muestran los empleados, es esta, que está faltando bastante mercadería. ¿Qué es lo que puede hacer?